Ya hay fecha para ver la participación de Villanueva de la Torre en el programa de Radio Televisión Española, Grand Prix del Verano, que arranca su nueva edición. La localidad se enfrentará a Vinisalén el próximo 5 de agosto, a partir de las 22 horas. Hay que recordar que Villanueva de la Torre fue elegida el pasado mes de abril como una de las 14 localidades de diferentes puntos de España seleccionadas para participar este próximo verano en las 10 entregas de la nueva edición, con el fin de dar visibilidad a las pequeñas localidades españolas. El Grand Prix fijó que los participantes debían tener un número de habitantes entre los 5.000 y los 10.000, requisito que cumple Villanueva de la Torre. Después se realizó un sorteo ante notario para elegir aquellas que estarían presentes en el programa. Una vez celebrado, los pueblos pasan por un proceso de casting para garantizar que al menos puedan salir 30 concursantes con un capitán o capitana. Cumplidos todos los requisitos, Villanueva de la la Torre se ha convertido este año en el representante de la provincia y de la región.